No es broma, Chabelita quiere ser presidenta del Congreso. Insisten, insisten con este ministerio, como que a otros, e interpelarlos sin fundamentos serios. La legisladora Isabel Cortés, más conocida como Chabelita, quien llegara al Congreso con el partido Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, manifestó esta mañana que está lista para presidir la mesa directiva del Congreso y reemplazar a Mari Carmen Alba en el cargo. Si a ti te proponen para ocupar un ministerio, por ejemplo, de trabajo, ¿aceptarías, o en todo caso la mesa directiva del Congreso, aceptaría como mujer trabajadora? Claro que sí. ¿Proparada para ese cargo? Claro que sí. Tengo un equipo muy profesional, muy inteligente y profesional, capacitado para asumir esa responsabilidad que es tan importante. ¿Aceptaría entonces? Claro, aceptaría. La legisladora, que no precisamente ha resaltado en el Congreso por sus proyectos de ley, sino por sus peculiares intervenciones, manifestó que se encuentra preparada y cuenta con un equipo muy inteligente y capacitado para asumir esa responsabilidad tan importante. Los trabajadores informales también esperan que le veamos a proponer, que vamos a proponer para ellos, que le veamos en las calles, le vemos protestando, le vemos pidiendo a escucharlos. Como se recuerda, Chabelita obtuvo popularidad cuando marchaba y se enfrentaba a la policía junto a representantes de la izquierda. ¡Abajo la reforma laboral! 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 ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Chabelita te representaría bien como presidenta del Congreso? Dígame, el punto más horroroso de la Constitución, que usted dice, esto es imposible, sí o sí cambiamos esto, ¿cuál es? Un punto, por ejemplo, los contratos que se hacen con la parte económica, así es, pero en realidad también se tiene que cambiar todo. No olvides suscribirte a Informativo Perú, activa la campanita y dale like al video.